Y hay partidos, uno no merece el triunfo, hay que hacerlo, los goles son los que te dan. Vos podés decir 15 cornes, 17 laterales, pero el que marca diferencia es gol. Por eso que antes decías, no, pero ha tenido gol, tengo monje. Ah, gol o monje, con la misma ganada de la plata. Por eso que el goleador es especial y tiene un trato especial. Insisto esto con Tacuara Cardoso también, que quiero hacer una mención. Es cierto, ya no tiene esa zancada, pero tiene todavía esa esperanza, ¿verdad? Y marcó más goles que muchos ídolos europeos. Y todavía le seguimos recordando por el penal contra España, por Dios. Cuando fue el único que tuvo los huevos de tirar ese penal. Así mismo, me encanta porque él ya usa esos términos huevo. Porque tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptarnos al lenguaje, hay un lenguaje nuevo. Pero es bueno, porque van a tomar interés, la gente van a tomar interés. Porque si no, mamamos todo de Argentina. Vos viste que ellos hacen documental de todo. Claro. De Kempe, de Bertoni, de Hauseman, del campeonato del 78, Brasil. Te meten los... Son de extraterrestres. De extraterrestres. No, si te acuerdas del argentino, iba a haber medio que nos hable de los 400. ¿Vos le qué hizo? Totalmente, totalmente. Y eso que gracias a Argentina son porque ellos saben venderse. Hay mucho marketing. Hay mucho marketing. Gracias por ver el tiempo.